Baby lo que quiere lo hacemos otra vez Ella me pide trago porque le dejé con sed Todo lo que me dio lo aprendió en internet Lo que tú prendes hay si le caes ya lo sé 24-7 ella me quiere all day Mami tú eres info ya lo sé, ok Todo lo que hace ya lo hace ¿Quién quiere mi plana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó Ahora soy yo la de la puerta, tu guía la anda suelta Por ahí revueltas, solteras pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gatoate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó Cambia tu cuenta de usuario Cambia tu cuenta de usuario que va a ser necesario Yo te voy a bulear en la sesión de comentarios Pa' que tú no jodas conmigo Tú estás claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal!